Atención, atención, hoy acaba el mes y las oportunidades también, así que ponte las pilas, recuerden que la operación de Alex Day está abierta en dólares y en soles a 3.9 puedes usar tarjeta de crédito, así que ya lo sabes, todos los detalles debajo de este video. En 8 meses ganas el 100%, mínimo de aportación 500 dólares, 500 dólares se vuelven mil dólares y mil dólares se vuelven dos mil dólares y diez mil dólares se vuelven veinte mil dólares, cero impuestos, no hay nada que pagar, todo en neto y en líquido, también se aceptan USDT si dominas el mundo cripto, así que ponte las pilas, recuerda, nada haces, nada obtienes, mucho haces, mucho obtienes, mi recomendación cuántica, invierte 500 dólares, que no es mucho, cerca de dos mil soles para que hagas crecer ese dinero, 500 dólares en la vida no va a ser mucho, no hay muchos negocios que puedas hacer con 500, pero aquí tienes la posibilidad de poder duplicarlo, rara vez se van a presentar operaciones con estos tiempos, con estos márgenes, así que aprovechalo, recuerda que todos los que inviertan de 10 mil para arriba, si no son cuantininatis, exoneran los 3 mil soles del pago y si ya lo eres, exoneras los 12 meses siguientes de tu renovación, así que ya tú tienes el control, vamos con la película de Alex Deck, los detalles debajo de este video.